Música Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos. Hoy estamos conversando sobre seguros, sobre protección. Por eso nos acompaña la presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, la doctora Alesia Rodríguez. Nos quedamos en el tema de por qué es importante asegurarse. Por eso este programa tiene como misión difundir la gerencia. Y específicamente el tema del seguro, que es de interés vital para la economía nacional y para la protección de las personas, para que manejen mejor sus riesgos. ¿Qué iniciativas realiza la Cámara para popularizar el seguro, para que más personas estén aseguradas conjuntamente con la actividad de cada afiliado? Bueno, ahí arrancaríamos más diciendo por qué es importante estar asegurado. Como tú bien has dicho, la gente a veces subestima la importancia de estar asegurado. El seguro es tu aliado. El seguro es un mecanismo que te permite a ti ahorrar para que en un momento de contingencia, lo que has venido ahorrando tras el pago de la prima, que la empresa segura te lo administra y te lo expande, para que cuando tú tengas un percance, tus ahorros propios separados no los tengas que sacrificar. Es decir, tu ahorro para comprar el uniforme a los niños, tu ahorro para viajar, tu ahorro para otras contingencias, lo puedas tener y sobre todo porque el seguro te expande a través del mecanismo del seguro, de la gerencia de riesgo, te permite cubrir cosas que lo que tú ahorraste quizás no es por sí mismo solo suficiente. Y permite crear un capital instantáneo. Claro, que tú generas y que de pase te genera a ti como empresa una obligación a tu asegurado. Entonces es muy importante porque tú nunca sabes cuánto tienes un imprevisto. Y eso es fundamental, el tema de protección, sobre todo ante temas de salud. Pero también, como tú estabas hablando de gerencia para todos, aquí esto toca el tema de las empresas, toca el tema de los emprendedores, toca el tema de la infraestructura. El seguro está en la vida de los venezolanos más de lo que la gente se cree. Y por eso es que es importante, nosotros aseguramos infraestructura, la vialidad, las autopistas, obras grandes de infraestructura que el gobierno necesita. Es posible también porque hay un seguro detrás, hay unos reaseguradores que permiten que eso pueda estar ahí. Igualmente las empresas necesitan proteger sus maquinarias, sus empleados, su plataforma. Entonces el seguro es muy importante porque a la hora de una contingencia nosotros expandimos capacidad a través del ahorro que ustedes nos dan en el pago de la prima, invertimos y manejamos lo que es esa caja negra, por llamarlo de alguna manera, para el resto de la población es que es un sector muy técnico. Y es cómo actualmente, en la forma técnica, hacemos que ese dinero esté ajustado a ese riesgo. Y va lo que tú me dices, el tema de los riesgos. Uno de los retos de aporte que el sector ha hecho es cada vez tratar de entender cada vez más los riesgos que tienen los asegurados. Y por eso te resalté el estudio que hemos hecho sobre todo de las necesidades de aseguramiento de la población de bajos ingresos y de toda la población en Venezuela. ¿A qué riesgo está enfrentado el venezolano? Y ahí tienes que empezar a trabajar desde temas propios de la salud en Venezuela, propios de la parte de autos, propios de la parte de infraestructura. Hay un seguro fundamental y un riesgo muy particular que nos preocupa mucho al sector asegurario. Hemos hecho siempre muchas alertas, el riesgo catastrófico. Los ciclos de temblores, el cambio climático, cumple ciclos. Y cada vez alertamos de que esos además son de magnitudes muy grandes. Recientemente han habido en el mundo varias catástrofes en este momento importantes que se están atendiendo. Y el rol de reaseguro y seguro es fundamental. Por eso hemos abogado mucho a eso. Es necesario hacer énfasis en eso y también de las ventajas financieras que tú mencionaste. En el caso sobre todo de las familias. A veces muchas familias se ven afectadas por no tener una póliza de seguro en su patrimonio fundamental. Quizás por la enfermedad de un familiar o por la pérdida de su patrimonio, si tiene un pequeño comercio y ese comercio por alguna razón es afectado. Entonces, creo muy conveniente difundir la labor que hace la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Quisiera saber también si están elaborando algún tipo de campaña o actividades para la población. Sí, nosotros siempre estamos tratando siempre de estar ahí en comunicación con la población y con nuestros asegurados principalmente. Y tenemos una campaña que se llama Vamos por lo Seguro, que es de conciencia preventiva y cultura del seguro, que nos encantará poder, si nos permiten estos espacios, comunicarnos más con ustedes a través de tus oyentes. Porque el tema del seguro, por ejemplo, te doy un ejemplo que es evidente, es el funerario. El tener una póliza funeraria es fundamental porque si el que además se muere es la cabeza de la familia, la póliza te permite a los familiares no solo atender el percance de la muerte, sino también puede, dependiendo del esquema de seguro que tengas, tener unos recursos para que la familia pueda poder sostener. Con funerario y seguros de vida también. Así es. En el próximo bloque vamos a conversar sobre las actividades educativas que la Cámara de Aseguradores de Venezuela realiza. Ya regresamos.